el canal de Lucia Montes Vega y hoy vamos a ver unos videos de Netflix ahora ponemos cualquier cosa, no lo sé, esto lo pondremos de amarillo de niños y cuando es más amarillo es de niños, todo, y lo que parece es para todos, no mires y miraremos muchas cosas, seguimos en Lucia, yo miro Sam Bob Spong, Heidi, Harry, Dan Girl, Alex y Katie, a ver cuál mira Olivia de ti, 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 seguimos en Lucia, ok sabía que todo, ¿cuál elegimos? a ver, aquí son dos personajes a ver, vamos a ver los personajes, a ver, porque hay muchos hay muchos que están acá y miren chicos, como tenemos próximamente próximamente a ver, jefe en pañales, a ver temporada 2, no podían saber temporada 2, mira esto, todos están en Jingle Bells, Jingle Bells esta canción me encanta, muy muy bien chicos ahora sí, vamos a elegir, a ver, así que vamos a mirar Victorius a algunos les gustan Victorius ayer miraron, ayer miraron piloto pilot, pilot el monólogo un batístico Jade, que abusada a Tori a ver, golpeó una escena de lucha mientras Trini y Robby compartan una escena eso, pero Robby piensa que fue real la canción de la semana de cumpleaños Tori a su son zombie, y vamos a ver este episodio si les gusta frik, 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 no miren Nickelodeon chau ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?